Baby Esa boquita me dejó pensando ¿Qué haría por besarla de nuevo? Puesto pa' ti, tú por ahí disimulando Y yo loco por caerle en tu juego Te encantará Tú tranquila que nada más lo te pasará Y si me das el chance te quedarás No lo sigas pensando, ¿qué te estás esperando? Estoy esperando la hora Loco por comerte, dime si andas sola Dime si andas sola Déjame hacerte, mi señora Hoy quiero tenerte porque te demoras Sigo esperando la hora Loco por comerte, dime si andas sola Déjame hacerte, mi señora Hoy quiero tenerte porque te demoras ¿Por qué te demoras? Si tú quieres irte de aquí no podemos escapar Dime lo que prefieres, baby, yo conozco el lugar Lo que por ti yo siento no lo puedo disimular Lo que vi que llegaste solo debo preguntar Dímelo en verdad, baby, si tienes dueño Si no tienes por ti, juro mi alma es peño Cada día veo el mundo más pequeño Siempre te hago mía dentro de mis sueños Ahora estás aquí más, vente conmigo Te quiero a ti, necesito estar contigo Tú tranquilita y yo nervioso No le hagamos caso a los envidiosos Ahora estás aquí más, vente conmigo Te quiero a ti, necesito estar contigo Tú tranquilita y yo nervioso No le hagamos caso a los envidiosos Sigo esperando la hora, loco por comerte Dime si andas sola, dime si andas sola Déjame hacerte mi señora Yo quiero tenerte porque te demoras Sigo esperando la hora Loco por comerte, dime si andas sola Dime si andas sola Déjame hacerte mi señora Ay, quiero tenerte porque te demoras ¿Por qué te demoras? Esa boquita me dejó pensando ¿Qué haría por besarla de nuevo? Puesto pa' ti, tú por ahí disimulando Y yo loco por caerle en tu juego Te encantará Tú tranquilita y tú tranquila que nada más lo te pasará Porque te demoras Porque te demoras Cantavila 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 Omigree Dímelo pa' Didi Paya Ven y yo no la hora Tengo loco por comerte Dime si andas sola Dime si andas sola Déjame hacerte mi señora Ay, quiero tenerte porque te demoras Porque te demoras ¡Gracias!